La selva mágica Una anís fosca muy fosca, una gran tormenta en mitad de la selva. La tormenta va a durar tres días y cada vez más fuerte. Con va a ploure, el árbol va a caer y la tierra va a mover. Después de la tormenta, se va a perder un koala petit. Van a manar ayuda a un águila porque trobase el koala. La águila va a trobar el koala y se trobaba a darte de un árbol. La águila le va a dir a la girafa on era él. I él, girafa un, va anar a rescatar. La girafa, amb el seu coi llarg, va arribar fins al koala i él va a rescatar. La girafa va a tornar al koala fins a casa amb la seva família. Compte contat, conte acabat. Fins. Hola, Roser. El meu conte es titula Unicorn que no podia volar. Hi havia una vegada, en un país molt i molt llunyà, anomenat el món de l'Arc de Sant Martí. Un petit unicorn molt especial, el seu nom era Fulgurant. Es veia així pels cinc cavis brillants. Però Fulgurant tenia un problema. Us esteu preguntant quin era el problema? Doncs aquí teniu la resposta. Fulgurant no podia volar. A diferència de tots els altres unicorns, ell tenia molta por a volar. I això feia que el nostre protagonista estigués molt trist i no tingués amics. Un dia, quan Fulgurant passejava sol pel bosc, es va trobar un respenat que es deia Bernal i un pardal que es deia Rabadal. Tots dos, al veure el nostre protagonista tan trist, li van preguntar què li passava i Fulgurant els hi va explicar. Els seus nous amics, com sabien volar, van decidir ensenyar-li. Tots tres estaven tan contents. Fulgurant va intentar-ho una vegada i una altra, però Fulgurant es negava. Estava molt espantat fins que van decidir avisar a la seva mare. Llavors, Fulgurant va començar a confiar en si mateix al veure els seus amics i a la seva mare. Animal no. Llavors, Fulgurant va perdre la por i va aconseguir volar. Tots estaven feliços i ho van celebrar. Fulgurant va dir que confiar en ell mateix en ell aconseguiria el que es proposés. Comte, 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 Comte. Fulgurant. Adeu, Roser! Hola, Roser! Ara t'explicaré el conte que he escrit que es diu Viatge a l'Àfrica. Els personatges dels contes són quatre nens, la Cristina, el Marc, el Pol i la Júlia. Viatgen a l'Àfrica per viure amb animals salvatges. Acampen a la savana, fan una excursió i coneixen molts animals. La Cristina és per... Es troben un guepard i l'adopten. Ja he fet cinc pàgines. També he fet dibuixos. La majoria tenen fotos. I els altres dos les he fet jo. Para comenzar os quiero contar la historia de un oso polar de color blanco y muy curioso y alegre. Le gustaba explorar y conocer nuevos lugares. Vivía en el polo norte donde hacía mucho frío y siempre nevaba. Un día el oso se levantó temprano y se fue a caminar y a jugar. De pronto, por el mar apareció un barco que se había quedado encallado. El oso, como era tan curioso, se acercó y vio una gran ventana abierta por donde él podía entrar. Una vez dentro encontró un congelador lleno de pescado. Y qué alegría, me encanta comer pescado. Y aquí hay muchos, dijo emocionado el oso. Comió tanto que la barriga se le hinchó y se quedó dormido. Sin darse cuenta, el barco comenzó a moverse. Al despertarse miró por la ventana y solo veía agua. El oso se asustó y se escondió por varios días. Al detenerse, el barco, el oso, se emocionó porque vio hielo y nieve. Y qué bien estoy en casa, yupi. Salió del barco y notó que hacía más frío y también el viento soplaba más fuerte que donde él vivía. ¿Quién me manda a mí a montarme en el barco? Ahora estoy perdido. En este lugar, exclamó el oso llorando. En ese momento aparecieron unos extraños animales que andaban en grupo. Uno se le acercó lentamente y dijo... Nunca había visto un animal como tú. El oso se quedó mirando y dijo... Soy un oso polar y vivo en el polo norte. Yo soy un pingüino y estamos en el polo sur, en la Antártida. Soy un ave, pero no puedo volar. Camino despacio y soy un excelente nadador. ¡Ah, qué interesante! Yo también soy un excelente nadador. Me encanta comer pescado, digo carne, de foca y peces. Eres muy peludo, dijo el pingüino, riendo. Sí, jeje, soy grande y peludo, respondió el oso. ¡Qué bueno que estás riendo! Hace un rato estabas llorando. ¿Qué te pasaba? Preguntó el pingüino. Es que estoy perdido y no sé cómo llegar a mi casa. No te preocupes, yo te ayudaré a volver a tu casa, dijo el pingüino. Siguiéndome, se fueron a casa del pingüino y por el camino se encontraron una foca, el oso. Estaba emocionado porque a las focas, sí, las conocía, ya que el polo norte había muchas. ¿Tienes hambre? Le preguntó el pingüino. Sí, un poco. Y el oso comenzó a excavar la nieve para buscar peces. ¡Qué sorpresa! Se llevó cuando se llenó las patas de tierra. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Y el agua, y el agua, preguntó asustado el oso. Jejeje, rió el pingüino. Aquí, en la Antártida, debajo de la nieve, no hay agua, sino tierra. ¿En serio? ¿Y dónde buscaremos agua? ¿Y dónde buscaremos los peces? Dijo el oso. En el mar. ¡Acompáñame! Dijo el pingüino. Llegaron a la costa y comieron muchos peces. Nadaron y se divirtieron un rato, deslizándose por el hielo, como si fuera un tobogán. De pronto, apareció el barco que había traído al oso polar del polo sur. Lo veo bien. Este lo enviamos, ¿vale? ¡Corre, corre! Tienes que montarte para que te lleve de vuelta a casa. Dijo el pingüino. Y el oso finalmente se pudo montar dentro del barco, subiéndose a un gran bloque de hielo. Muchas gracias, pingüino. Me has enseñado muchas cosas. Del polo sur. Siempre me acordaré de ti. Y recuerda que tienes un amigo en el sur. Siempre me acordaré de ti. Siempre me acordaré de ti. Y recuerda que tienes un amigo en el polo norte. Griva el oso. Mientras el barco se alejaba. Y colorín colorán, este cuento se acabó. ¡Muy bien! ¡Adiós! Hace mucho tiempo, un pingüino se había olvidado de que sus compañeros y su profesora iban de excursión. Así que no sabía por dónde se iba el polo sur. Así que se fue por ambos lados. Pensó tanto en su profesora y sus compañeros que creyó que estaban a su lado. Pero en realidad era una manada de osos polares. Y después con que su profesora había contado a los alumnos, sabía que faltaba alguien. Así que regresaron y encontró al pingüino que faltaba. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Roser! Espero que estiguis bé, perquè avui t'ensenyaré el meu conte d'animals, la gallina i el llop. Hi havia una vegada un bosc gran i fondós al costat d'un gallinet petit però bonic, on hi vivien algunes gallines. En tot, entre totes elles, estava la gallina Federica, que era més llesta de tot el gallinet i que salvava de les urpes del lloploc a les demés. El lloploc és de pèl negre, de mitjana estatura i una mica gandul. Un dia la gallina Federica va sortir a passejar pel bosc, quan el lloploc la va veure i la gallina Federica va córrer perquè el llop casi l'atrapa. Llavors, com que la gallina Federica era tan llesta, va pensar que no podia córrer més i que donant voltes i voltes el marejaria i es perdria de vista amb ella. Així que així va fer, va donar voltes i voltes fins que es va quedar marejat. Llavors la gallina Federica es va amagar darrere uns matolls i mentre el llop la buscava per tot arreu, ella va tornar a casa seva. I conte, conte, conte acabat. Adéu! Un conill molt llest. Hi havia una vegada un conill que passeia pel bosc. De sobte va aparèixer una set molt espantosa que volia manjar-se el conill. Uns minuts després va aparèixer també un tigre i un lleó. Tots volien el conill com esmorzar, així que van començar-se a barallar-se. Aquest conill és meu! Jo ho trobo el primer! va dir la set. Brrrr! Jo soc el tigre més feroz. El conill és per mi! Brrrr! Jo soc el rei, per tant jo em menjaré el conill. El petit conill, que era molt llest, va dir, silenci, tinc una idea. Tots voleu menjar-me i si juguem enlloc es diu Amagatai. El primer que em trobi li donaré una puteta. El segon es menjarà les meves orelles i el tercer es menjarà tot. El conill solament va posar una norma. Tenim que comptar fins a cent. Els animals feroces van començar a comptar molt com a manxuts. Així el conill va correr molt i es va amagar a la seva casa. I mai el van trobar. Com t'ha comptat, com t'ha acabat. Adéu! En la ballena jorobada mide en... Puedes hablar, mamá, ya le he dicho. Puedes hablar. Te puedo ayudar, vale. Una ballena jorobada, ¿cuánto mide? Tentos. No, quince. Quince metros. Eso, muy bien. Y tenta... ¿Puedes decir tenta kilos, por favor? Toneladas. Toneladas. Tenta toneladas. Pesa una ballena. Y su quilla mide cinco... Cinco metros. Eso, muy bien. Y cuando van a dar a luz, ¿dónde se trasladan? A lugares tropicales o tropicales. Y cuando va el largo invierno, comen suficiente como plácton o pequeños crustáceos. Muy bien. Pero su dieta principal son los peces. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué onda? También le gusta realizar espectáculos como pegar muy fuerte con la cola en partes del agua. ¿Por qué no miras un poquito a la cámara cuando estás explicándolo? Porque están... Pueden hacer espectáculos como chapotear con su cola grande o con las aletas del cuerpo o la cabeza. Muy bien. También son nativas de Alaska y de los desiertos de Alaska de Fío. Ella también nació... Hola, Roser. Aquí te estoy enseñando el meu conte. ¿Vale? Comenzo a llegir. Las cuatro ovelles mágicas. Y había una vez cuatro ovelles que volían ser mágicas. Primer de todo, las ovelles es montaban en un gronchador para divertirse. Y la ovella pequeña va decir que quería ser mágica. Y la ovella pequeña va preguntar ¿Qué hace este caballo a la nuestra granja? A continuación, las ovelles y el caballo nos van saludar. Y la ovella pequeña va preguntar ¿Ens enseñas a ser mágicas? Y el caballo va responder ¿Sí? Primer de todo, tenemos que hacer un examen y después ya podéis hacer mágica. En el examen habían dejado volar, fallar y hacer desaparecer un trozo de puesta trencada. Finalment, las ovelles van aprovar l'examen. Compte comptat, ya se ha acabado. Adéu. El tren mágica. Y había una vez un bosque muy llunyado. En aquel bosque vivía el grudo. La ovella porruga. El robin. El segundo atrevit. Y a la escarpata. El culés. A l'indestructible. Tots tres érem molt amics. Un dia anem tots caminant i es van trobar un tren màgic que tenia una locomotora, un vagó i una peixera. Es van pujar al tren màgic i vam volar per tot el bosc i vam veure rius i muntanyes. Pel tren màgic se li va acabar la màgia i va acabar a terra. Per sort, es van trobar amb la seva amiga, la Valentina, la vaca Manetes i amb el seu company, el gran Yeti i ell van arreglar. I tots van ser feliços i vam pujar al tren màgic. Adéu. El meu conte. El meu conte. On són per arribar a casa seva. Al mig d'aquesta discussió apareix la Laura, una de les criadores, l'única que es preocupava dels animals. I cada nit passava a donar-los un premi i desitjar bona nit. La Laura sap que volen marxar i per això vol ajudar-los. Els ajuda a preparar la fuga durant una setmana i cada dia es fa més amiga d'ells. I al dia de la fuga escapen tots junts pel mig de la ciutat, fins a arribar a un vaixell al qual anàvem al seu habitat. Un cop van arribar al seu habitat, van decidir tots junts de formar una família amb la Laura.